De Rossi para Ningola, en la meta Strutman buscando a Edin Seco, no llega el Bosnio, la pelota con toda la intención que le metía Kevin Strutman. Ahí está la imagen de Edin Seco, el ex del City, el ex del Wolfsburgo, que no pudo llegar esa pelota pese a la gran zancada que tiene, por muy coordinado pese a lo alto que es. Está buscando la presión, como toca Castillejo, Manu Trigueros, el tiro, se marcha fuera de Sabu Castillejo, en una gran combinación al primer toque, tuya mía entre Castillejo y Manu Trigueros. Tocar rápido, tocar de primera, sino permitir que llegaran los futbolistas de la Roma, que siempre se tiran al suelo, que lo luchan todo, y necesitas jugar con muchísima clarividencia, muchísima habilidad. Colgado desde el centro del campo, más un balón muy frontal, atención al Saragui, viene la Roma, el Saragui ante Musacchio, el Saragui recorta, la pone el centro, Seco, a las manos de Sergio Asenjo, el centro desde la izquierda del Saragui, Seco, que se eleva muy solo, muy cerca de la portería, pero se la entrega prácticamente a la posición donde estaba Sergio Asenjo. Sí, no, no acaba de recuperar bien la posición en esta jugada el Villarreal, y lo que hace... Cierto que buscando a Emerson, pero ahora está bien trabajando Castillejo, pero luego se equivoca, atención a Emerson en la frontal, Emerson con la derecha, gol, gol de la Roma, se adelanta el equipo de Luciano Spalletti, vaya golazo que acaba de marcar, con la pierna derecha Emerson, el error tremendo de Sabu Castillejo, primero había robado, después quiso hacer un regate donde no debía, y Emerson le ha castigado con esa pelota a la escuadra, 31 minutos, Villarreal 0, Roma 1. Y se juntó el error del Villarreal con el talento de Emerson Palmieri, vamos a la repetición, el inicio de la jugada, fíjate Antonio Rudiger sacándola, la apertura, precisamente al autor del gol, lo comentábamos, 100 pechos puñales en banda, va tocando poco a poco la Roma, juego vertical, el toque del Chelaui, ahí se equivoca, Samo Castillejo está hablando, y el lateral, teórico lateral de la Roma, se inventa este golazo, el balón se va alejando de Asenjo, la trayectoria es muy compleja, y el golazo de Emerson Palmieri, el futbolista paulista, el ex del Santos, golpea primero la Roma, que ya ha hecho lo que no puede hacer, que es marcar en el estadio de la Cerámica, apuntamos lo profundos que son los jugadores por banda de la Roma, que sale ya Emerson, ahí está la carrera el brasileño, que está haciendo mucho daño, más allá del gol, interviniendo muchísimo de los destacados de la primera parte, Emerson encarando a Bruno, Emerson en el área, Emerson tira, Asenjo pone los puños, ante un Emerson que se está convirtiendo en jugador más que importante de esta prima de los Santos, le abre la banda Castillejo, a Manu Trigueros, que centra desde la derecha, la tuvo a Mario Spar, el remate de cabeza en el primer palo, muy atento, cerrando la puerta a Alisson, oportunidad, otra más consecutiva para el Villarreal, que hay nada, que hay nada, viene, frontal, entrega para Samu Castillejo, puede armar el tiro, lo hace, la pelota que rebota en un punto, clarísima esa falta, Sansón es precisamente, entrega para Jonathan dos Santos, viene Manu Trigueros, puede probar el tiro, Trigueros, otra más, José Palcácer, Adrián, que va a estar preparado en breve para saltar al terreno de juego, atención Salak, porque va a recibir en el área, Salak y Víctor Ruiz lo deja atrás, Seco puede matar, Seco vaya regante, ese gol, gol de la Roma, llega al 0-2, la conexión, Salak con Edin Seco, lo que hace el Bosnio, es extraordinario en el área, que sangre fría, la deja correr, deja correr al defensa, le amaga, lo deja fuera de la jugada, después mata a Senjo, esto hace mucho daño, Villarreal 0, Roma 2. La conexión del pequeñín de Mohamed Salak, que no está fuera del juego, es un juego de cinturas, ahí, primero, cómo rompe la cintura con la pasada de atrás, y luego está espectacular, Seco, con esa pausa, que frustra a Maceu Musacchio, a Maceu Musacchio, lo saca de posición, y con toda la calma del mundo, bate a Sergio Seco, cuando ya sigue mirando hacia la izquierda, él lo ha tirado por la derecha, marca el máximo goleador de la Roma, a la contra, quería hacer daño a la Roma, a la contra, ha hecho daño, la primera próxima... ...para el Villarreal, porque es una falta muy peligrosa, va Sansone, golpea a Nicolás Sansone, quiso sorprender, esta falta que han hecho varios jugadores, recientemente, que es sorprender, ahí abajo raso, y le ha faltado poco, ¿eh? Incluso llega a tocar en el pie de un fútbolista de la Roma, lo que es que, muy centrado, o sea, la intención era muy buena, pero debería haber ido un poquito más cercano al palo. Un penalti de jugar la final de la Champions en el Villarreal, ese penalti contra el Arsenal, recordemos que en cuartos de final elimina el Inter, luego la Fiorentina empató 1-1, el único que había empatado, derrota era el ancho 4-1, y dos derrotas del Nápoles. Cuidado, Seco, Seco puede matar, Seco, gol, gol, gol de Edin, Seco, doblete para... Para el Bosnio, se marchó con mucha facilidad por Erka, aunque sea duro decirlo, de sentenciar la eliminatoria en la cerámica. Que da la sensación ahí, que no está bien Víctor Ruiz, no consigue anticiparse, no está firme el central, cuando permite que encare Edin, Seco, que dispara, pone la mano, Seco, Seco, seis goles.